El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta, son las seis y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para mascar. Pensando que a la vuelta de la tarde, el trabajo de sueño ya es verdad. Y recuerdo el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez aprendí. Y yo camino, y no termino, y yo camino, y no termino, ¿seré yo así o es que el camino no tiene fin? Mi boca está reseca, tengo los pies cansados, son las seis y en la iglesia oigo un cura decir que tengamos paciencia, que templanza y clemencia, que Dios proveerá. Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para mascar. Pensando que a la vuelta de la tarde, el trabajo de sueño ya es verdad. Y recuerdo el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez aprendí. Y yo camino, y yo camino, y no termino, seré yo así o es que el camino no tiene fin? Y yo camino, y no termino, y yo camino, y no termino, y yo camino, y no termino. Y yo camino, 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 y